La Nueva Dinastía 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 ¡Suscríbete! 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 El tema se llama Tu verdadero amor Y vamos a bailar el inicio Tu verdadero estaré Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Tu verdadero amor Y vamos a bailar 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 ¡Gracias! 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 Y me río del partidio, a no poderlo seguirla La pena que me hacen alas, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear La pena que me hacen alas, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear La pena que me hacen alas, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear La mona La mona La mona La mona Ahora pues, vamos a ver lo que dice Ango Panguito y lo vamos a contratar a mi compadre Un saludo para la mesa Gracias pero yo te lo digo Ok, vamos con la mona Ango Panguito y lo vamos a hacer con el tema de las playas solas, de juventud Mi manera de querer Mi manera de querer Vamos a bailar, dice Para la mona Para con ser para la mona Un saludo 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pero bonito, voy a tocar una de las clásicas, a ver si se acuerdan de esta rolita esta noche. Para la gente del manto, saludazos quieren el tema de... que el disgusto se creó. A ver pues... Ok. Ok. Vamos con una de las clásicas, que pasó pariente. Eh! Ah ok. Ya no somos amantes, hoy tuve las llamas. Ahí te van esas rolinitas con favor de, ahí se acuerdan de este rolito que diente bonito lo que se mente de un grito que dice... ¡Gracias! Y yo sé que al verme me muestran disgustos Y mi presencia dentro de la luz del mar Si te hace daño que buscarte me da Y me siento siempre de mi lado Música En un papel que Dios se ha recopido Como estrella dedica a mi madre Música Como es sorpresa no tengo promediatos O desescribo con la venta de mis años Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No me olvidaste de más de su voz Ustedes en bien, solamente a mí me encantaría Amor, me tienes que curar Que no, que no es un peñal No me olvidaste de más de su voz No me olvidaste de más de su voz No me olvidaste de más de su voz No me olvidaste de más de su voz